Música Todos los que hacéis ese trabajo en cada uno de vuestros ayuntamientos, en vuestros puertos, en vuestras embarcaciones, estáis contribuyendo a que el motor económico de Andalucía sea una máquina imparable, que genere empleo y riqueza en nuestro territorio. Y eso tiene que ser, ese debe de ser, bajo mi punto de vista, el objetivo. Disfrutar de la calidad de nuestras playas, de nuestras aguas, es fruto del trabajo colectivo. Instituciones como la Junta, las Diputaciones, los ayuntamientos, las mancomunidades, como todas las organizaciones también que nos acompañan en esa difícil tarea, es clave, es fundamental para que en vuestros pueblos haya empleo. Y consigamos el objetivo final, que no es otro que hacer feliz a todo el que nos visita. Música 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 Música